de la televisión en nuestro país. Como diría el recuerdo de un muy querido presentador de televisión en nuestro país, llega el momento más esperado en la televisión colombiana. El arte de lo inesperado. ¿Cómo Juan Esteban consta ahí? ¡Qué recibimiento! ¡Qué mejor regalo de Navidad que es! Jamás lo he recibido así, no tengo idea de qué está hablando. Sí, no, es verdad. Y a mí tampoco. Vamos a poner a Heison a que lo reciba. Ojalá. Bueno, una recomendación. Literaria, también poética, histórica, de William Ospina, el gran escritor colombiano. En este libro, brevísimo, pero no por ello intrascendente, todo lo contrario. Se llama Parar en seco. Y es una reflexión muy bella y descarnada sobre el futuro de nuestro planeta. Ustedes saben que aquí nos encanta la ecología. Es un tema que en GPS estamos tratando siempre. Y yo creo que este libro es un resumen perfecto de esa espada de Damocles que se cierne sobre nuestra especie, que por incuria, por estupidez, por desidia, hizo del planeta Tierra un basurero que se va a acabar. Se sumó, William, con esta obra a una serie de varios autores, artistas, escritores, cineastas, literatos, que han tomado las banderas, Juan, tratando de generar conciencia al respecto, aunque parecería la horda silenciada y ausente. Porque es que eso que antes parecía alarmismo, militancia, hoy en día es la preocupación esencial de todo ser humano, porque sabemos que el desastre que se cierne en este planeta es real y lo hemos visto aquí en las imágenes de GPS mucho. Usted ha sido una de las personas que más ha liderado desde su reflexión interior, también en su trabajo periodístico, ese mensaje. Y es triste encontrar que muchas veces no tiene el eco que debería de tener y tratar de cambiar esa intención que usted acaba de citar por un compromiso real en la cotidianidad, ¿no? Sí. Ha sido muy difícil, Yamit, pero afortunadamente parece que no solo somos ciegos aquí, sino en diferentes lugares del mundo. Falta que ese mensaje le llegue a muchas personas. Con lo que está pasando en Estados Unidos, creo que los ambientalistas y todos los que creemos que el cambio climático es real, estamos muy preocupados. Bueno, voy a seguir en el intento. Perfecto. O sea, no voy a desfallecer tratando de seducirlo con un momento navideño, familiar y amable. He tenido dos intentos frustrados, pero voy a seguir, voy a seguir. Me queda poco, hoy es 22 de diciembre, me queda hoy mañana y listo. Vamos a ver si a esta le gusta, Juan. Yo creo que aquí nos acercamos un poco, porque vamos a tener Navidad rockera esta noche en GPS. Los rockeros, siempre desorganizados, siempre rudos, siempre en otra onda diferente, también aman la Navidad. Foo Fighters recientemente, The Killers recientemente, pero antes Paul McCartney, antes John Lennon y en el año 58, Chuck Berry, uno de los precursores del rock and roll, se le midió hacer esto que se llama Ron Rudolph Ron. ¿No le gusta? Me fascina. Ya está. Ahí sí dio en el centro de todo mi gusto. Yo creo que Chuck Berry es uno de los grandes poetas de la historia de Occidente, además de un guitarrista magnífico y el verdadero mentor espiritual del rock and roll. ¿Listo? Ya, vendido. Logrado, vendido. Lo logramos. Disfrute la Navidad esta noche, usted también, usted también en familia, por favor, y nos encontramos nosotros mañana de vuelta. Feliz noche, descansen, chao. Ride, run, Rudolph. Sanna to make it in town. Sanna to make him hurry, tell him he can take the freeway down. Ride, run, Rudolph. Real and like a roll. El anterior programa lo presentó RTBC, Sistema de Medios Públicos, con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.